¡De Bolivia! ¡Para toda América! ¡Vuelve! ¡Elegante este amor! Quiero amarte una eternidad Quiero amarte hasta la muerte Tú bien sabes que yo te amo Quedaría mi vida por ti, mi amor Puse mis ojos en tu belleza Puse mis ojos en ti, mi amor Y jamás yo te dejaré Puse mis ojos en tu belleza Puse mis ojos en ti, mi amor Y jamás yo te dejaré Para escuchar Las celositas de Mario Gutiérrez Y como baila Quiero amarte una eternidad Quiero amarte hasta la muerte Tú bien sabes que yo te amo Quedaría mi vida por ti, mi amor Puse mis ojos en tu belleza Puse mis ojos en ti, mi amor Y jamás yo te dejaré Puse mis ojos en tu belleza Puse mis ojos en ti, mi amor Y jamás yo te dejaré Puse mis ojos en tu belleza Puse mis ojos en tu belleza Puse mis ojos en ti, mi amor Y jamás yo te dejaré Y jamás yo te dejaré Puse mis ojos en tu belleza Puse mis ojos en ti, mi amor Y jamás yo te dejaré Y nos vamos bailando Por todo el Perú Chile, Argentina y toda América Estudio Angelus Elegante este hombre